El día 2, martes, hemos definido desde el Consejo Directivo Provincial de ATE y desde la CTA, Provincia de Buenos Aires, que a nivel nacional se referencia con el compañero Pablo Michelli, un paro y movilización a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires contra el ajuste por la reapertura de las paritarias para discutir un nuevo aumento salarial, el fin del trabajo precario, la eliminación de los topes en las asignaciones familiares, la devolución de los descuentos que se nos hicieron por paro y una serie de reivindicaciones que son públicas y también por políticas sociales inclusivas que mejoren las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad bonaerense. Lo hemos definido en el ámbito orgánico de ATE y también de la CTA en el día de ayer y hemos convocado a otras organizaciones que no estando en la CTA estén dispuestas a construir unidad con nosotros contra el ajuste como lo hicimos en el aguinaldo. Y en ese sentido está confirmada la presencia de los compañeros de la corriente clasista y combativa, de los compañeros de barrio de pie, de organizaciones de la CGT como el caso de SOEM, de UDOCBA, el gremio de los docentes y también de varias seccionales de SUTEBA en la provincia de Buenos Aires. Entendemos que el martes 2 va a ser masiva la movilización porque en realidad va a construir un escenario unitario de los conflictos sectoriales que vienen creciendo como es el caso en salud donde tenemos cada vez más problemas con los insumos, con la sobrecarga de trabajo por el congelamiento de las vacantes o en la Dirección General de Escuelas donde tenemos una clara política de ajuste que se expresa a través de la falta de mantenimiento en las escuelas. Hoy tenemos ahí los problemas edilicios. Que se expresa también con los crecientes problemas en insumos para los comedores escolares. Los proveedores han anunciado que cortarían el servicio la semana que viene por falta de pago. También con la falta de pase a planta, con el compromiso de pase a planta permanente del gobierno de más de 1.300 compañeros que ya tienen expediente iniciado. Y con la amenaza de jubilar más de 1.300 compañeros sin que haya reemplazo de estos mismos. Y por supuesto con el conflicto que tenemos en la sede de reducción de viáticos y horas extras. Por eso para nosotros es fundamental construir un escenario que unifique todas esas luchas y que nos permita expresarle al gobernador Scioli como estamos seguros que va a hacer con firmeza que cambie el rumbo de su política económica en la provincia de Buenos Aires sobre todo porque puede hacerlo. Puede hacerlo yendo a pelear una coparticipación federal más justa y más federal. Puede hacerlo haciendo una reforma tributaria que le grave a la riqueza y redistribuya entre los que menos tiene. Y puede hacerlo si el presupuesto 2013 que se está por elaborar y por votar prioriza la inversión de dinero en políticas sociales y en políticas de personas. Gracias. 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 Gracias.